Nunca me han preguntado si yo me siento mal. Nunca me han preguntado a Epa, pues, ¿qué siente de tanto bullying que te han hecho? No es ningún secreto que Epa ha sido muy abierta sobre las cirugías estéticas que se ha hecho en su cara. Pero lo que nadie esperaba era que el resultado generara tantas críticas. Se siente mal porque está recibiendo bullying y no puede más. No, a la gente le preocupa es acabar lo de destruir a uno. Déjeme estar me sentando todo el tiempo. La gente no deja de decir que Epa se dañó la cara y que parece otra persona. Al parecer ella tenía la cara bonita, no había necesidad de que se hiciera ese procedimiento. Con todo esto, Epa no debió haber abierto Facebook, pero lo hizo. Vio toda clase de memes y burlas sobre que su cara quedó como la de un hombre. Y la gente los doy a unos menos de 5 segundos. Y nadie ni siquiera me ha preguntado, venga Epa, ¿cómo va? ¿Cómo sigue? ¿Ya puede comer? ¿Ya puede masticar? ¿Cómo se siente? ¿No, mami? Tanto así que tuvo que pedirle al doctor que la infiltrara porque no aguanta más. El médico, como buen profesional, le pidió paciencia, asegurándose que va a quedar bonita. Pero mientras tanto, Epa sigue soportando todo tipo de comentarios. Amiga, yo me siento a veces mal que me esté en cara te consultando, yo afuera de chiste. Mirar si con como respeto, educación, valores. Sí, ha gastado más de 70 millones en estos retogues. Y aunque no han salido como esperaba, sigue firme en su proceso de recuperación. Mientras algunos se ríen y burlan, Epa se mantiene fuerte, diciendo que su cuerpo sigue adaptándose y que eventualmente los resultados se verán. Aunque las críticas no se detienen, ella intenta seguir su camino y vivir su proceso y ser feliz sin estar pendiente de lo que otros dicen. Pero entre nosotros la gente no la va a dejar tranquila. Finalmente reveló cómo están quedando los resultados y luce divina. Epa asegura que el mentón tardará a dos a cuatro meses en verse mejora. Amiga, imagínate que la inflamación venía acá y por eso me veía acá así. Y luego ya va acá. Y luego va acá, amiga, mira. No sé si ve que hasta acá es un día. Mira. Al parecer lo que más afectó a Epa fue un implante de mentón que le pusieron hace tiempo, pero que terminó desplazándose. El implante se fue moviendo y cada vez que Epa sonreía o hablaba, se notaba algo raro en su cara. Y claro, eso no ayudó en nada para su imagen. Como siempre, buscó una solución y se mandó a hacer más cirugías, pero cada vez que lo intentaba, los resultados parecían peores. En una de esas, hasta le encontraron un pedazo de goma dentro de su rostro. Yo lo hice por publicidad y me pusieron un pedazo de goma. Y acá había quedado aparentemente bien. Amiga, con el tiempo se subió acá. Y yo hacía así y la boca se me había torcida. Me hice los labios. Epa también quiso hacerse los labios, algo que parecía simple al principio, pero que se volvió un procedimiento mensual. Y ahí fue donde se complicó aún más. A medida que se hacía rellenos, más raro se veía su rostro, al punto de que su nariz se hundió en una parte. Salió embarazada y sus boobies tampoco quedaron como esperaba. Se veían separadas y eso terminó afectando aún más su autoestima. La recuperación de EPA Colombia ha sido lenta, eso está claro. Con vendas en la cara y marcas evidentes del postoperatorio, ha mostrado detalles de sus cirugías.